Y el ministro de educación Andrés Navarro y el presidente del consejo directivo de la asociación de Scouts Dominicana, el ingeniero Juan Carlos Santana Sandoval, firmaron un convenio de cooperación que va a permitir llevar a los centros educativos las experiencias y principios de competencias del movimiento Scouts. Me parece una iniciativa estupenda. Tiene el objetivo de generar una nueva sociedad en valores y de hecho esta alianza entre el minero y los Scouts se hizo durante un emotivo acto celebrado en el campo Escuela Scouts que se llama Cuallo, que está en el distrito municipal de Medina, en San Cristóbal. Yo quiero por eso que el ministerio de educación se articule lo más posible a la experiencia de vida del movimiento Scouts. Porque yo sé que va a ser un valor agregado a la enseñanza dominicana, a esta pretensión que tiene nuestro presidente Danilo Medina de desarrollar el país sobre la base de la educación. Esta alianza va a permitir que a cada una de las competencias del nuevo currículum, ustedes como movimiento puedan tributar. Es una gran oportunidad la de realizar una simbiosis de un método educativo formal con un método educativo no formal, como es el Scouts. Lo cual sería una mezcla que potencializaría tener jóvenes con un gran desarrollo de liderazgo, carácter, responsabilidad, compromiso e integridad. Es un funcionario muy inclusivo. Andrés Navarro ha firmado varios pactos que cuando los presento en las noticias me parecen muy interesantes y prometedores. Lo importante sería que en la práctica todo eso pueda desarrollar. Se ha firmado pacto con el Cibao Fútbol Club, por ejemplo, para que se lleve el fútbol a las escuelas. Porque hasta ahora el fútbol se ha quedado como un juego de los colegios clase media alta. Todo esto puede poner la educación pública en una condición de competitividad impredecible. Pero hace falta que en la práctica también lo podemos tantear.